Hoy hablamos de cómo convertir a tus seguidores, 50, 300, miles, no importa la cantidad, cómo transformarlos de seguidores a clientes y sin pautar un solo peso en publicidad, sino que aplicando una estrategia muy clara y muy sencilla de tres pasos. Como que si estoy muy adelante, no entra mi pelo. El primer paso de esta estrategia es sembrar. ¿Sembrar como una plantita que primero ponemos la semillita y la vamos a ir regando? Eso es lo que vamos a hacer con nuestra comunidad. ¿Y cómo se siembra? Bueno, vamos a ir generando una relación. Quiero que cuentes a tu comunidad qué es lo que haces, por qué haces lo que haces, un poco del detrás de escena y sobre eso también tengo un video que te lo dejo acá para que lo veas después para que empieces a pensar en cómo encarar ese contenido. Porque, ¿qué es lo que nos pasa? No hacemos negocios con marcas, hacemos negocios con personas. Y cuando podemos ver, sobre todo en una marca de un emprendedor, quién es el que está al otro lado, cuál es su historia, cómo lleva a dónde está, qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva, qué es lo que te apasiona, la forma en que nos relacionamos con esa marca es mucho más profundo y es mucho más leal. Y eso es lo que queremos. Yo no quiero que te centres en crecer en las redes simplemente porque tu número de seguidores crezca. Porque que tu negocio le vaya bien, que tu negocio genere recursos, o sea que genere ingresos, que genere plata y que vaya creciendo cada vez más, no es necesario tener miles y miles de clientes porque de hecho no los podrías abarcar, no podrías responder a tanta gente. Yo prefiero que vayas creciendo de a poco y progresivo, pero que esos clientes que hoy en día tenés sigan siendo tus clientes y vuelvan una y otra vez. Y esos seguidores que hoy tenés, aunque no sean el número que es un poco egocéntrico, querés llegar o que tal vez mirás que tu competidor tiene más, no importa, están ahí. Y son un montón de personas esperando por tu contenido. Así que en este primer paso de sembrar queremos cuidarlos y queremos abrirles las puertas de nuestro negocio y contarles de qué se trata. No hace falta que me cuentes qué desayunaste, ni una foto de tu almuerzo, ni nada por el estilo, ni ninguna intimidad. Sino que queremos saber de vos de lo relacionado con el negocio. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te moviliza? ¿Por qué te entusiasma levantarte todos los días a trabajar en tu emprendimiento? ¿Por qué te interesa ese seguidor que tenés del otro lado? ¿Qué es lo que le querés dar? ¿Qué es lo que querés resolver? ¿Qué es lo que querés ayudarlo a conseguir? Y para eso también te propongo un ejercicio para hacer ahora. El ejercicio se trata de lo siguiente. Quiero que te tomes primero unos 10 minutitos, 10 minutitos nada más, de brainstorming. Este brainstorming, toda idea que se te ocurra, vale. Entonces cualquier idea que se te ocurra en donde vos puedas contarle a tu comunidad de qué se trata tu negocio y quién sos vos y cómo nació y la historia, todo lo que vos quieras, vale. Y una forma también muy divertida es agarrar un taquito de post-it y todas las ideas van a la pared. Elegís una pared, un espejo, la puerta de tu placar, la puerta de tu casa, la puerta de la heladera, donde sea, 10 minutos, reloj, música que te levante y todas las ideas van ahí. Después de esos primeros 10 minutos, quiero que te tomes los siguientes 10 minutos y vayas a los buscadores más potentes de la historia. Google, YouTube y Pinterest. Y que te pongas a buscar ahí cómo buscaría tu potencial cliente. ¿Qué es lo que buscaría? ¿Qué palabras usaría? Y te van a aparecer un montón de resultados sugeridos, búsquedas relacionadas. Y ahí también tenemos ideas que podemos usar para ir sembrando esta relación con nuestro potencial cliente. Y los siguientes 10 minutos, quiero que te los pases en las cuentas en las redes sociales de tus colegas o si tienen blogs, también en sus blogs y los grupos de Facebook en donde tu comunidad anda por ahí polulando. Y quiero que leas los comentarios, los posteos, de qué se tratan, de qué temas son, qué es lo que los moviliza. Y ahí también vas a tener más ideas para sembrar con tu comunidad. Para saber sobre qué sembrar con tu comunidad también, para saber de qué hablar, es importantísimo que veas tus estadísticas. Estas estadísticas de tus redes sociales. Y si sos de los que ven esas estadísticas, dame un like, así yo sé que sos de los míos, sos de este club en donde los números nos hablan y nos dicen cosas. Y si no, no te preocupes porque siempre es momento de empezar. Y quedate hasta el final porque voy a tener un bónus para vos, para que todos estos tres pasos de las estrategias lo puedas llevar a la práctica mucho más fácil. Así que no hace falta que te pongas a tomar nota ahora porque yo ya hice ese trabajito por vos. Paso número 2, el engagement. La interacción con tu comunidad. Y acá en las redes sociales la interacción es todo. En Instagram, los primeros 60 minutos después de que haces un posteo son claves. El algoritmo ahí está leyendo qué es lo que está pasando. Así que si vas a hacer un posteo, pero en realidad lo estás haciendo rápido porque te tenés que poner a hacer otra cosa, tenés que irte de tu casa o entras al turno con el odontólogo, no lo hagas ahí. Hacelo en el momento en que sepas que después podés pasar la siguiente hora, reloj, respondiendo a los comentarios, iniciando conversaciones. Así que si hay personas que te dejan un comentario o te dejan un like, mandales un mensaje directo, privado entre ustedes dos, preguntándole más para saber un poco más qué es lo que necesita o cómo impactó ese posteo de ese contenido que estuviste haciendo. Y si te animás, mandales un mensaje de vos. No sabes lo potente que es un mensaje de vos. Y para generar más engagement, para que la otra persona interactúe, también tiene que haber un llamado a la acción, el famoso call to action. Y sobre este tema también de los call to action y cómo hacer lo que en tu comunidad quiere, tengo este video acá para vos para que lo veas después, pero tenemos dos tipos de call to action que le digo yo. Por un lado, los perezosos, que son los call to action que hacen que te quedes en la misma red social y que son los más sencillos para el otro persona de hacer. No requiere mucho esfuerzo. ¿Cuáles son? Si yo te digo dame un like, si yo te digo guarda este post para después, es simplemente tocar un ícono. Si yo en el posteo te doy opciones 1, 2 y 3 y te digo déjame en un comentario cuál de las tres opciones vas a usar, simplemente es escribir un número 1, 2 o 3. Entonces es muy sencillo. Si en una story de Instagram hacemos una encuesta, es muy fácil hacer un tap en una o la otra opción. Si hago un sticker de preguntas, ya es un poquito más. Y esos son los que yo llamo los super call to actions. Los super call to actions requieren un poco más de la otra persona. Por un lado, le podemos estar preguntando información que queremos que nos cuente y de la otra persona puede querer o no querer. Entonces los stickers de preguntas en los stories son un super call to action porque la otra persona tiene que desarrollar una pregunta o desarrollar una respuesta o un comentario cuando lo hacemos en un posteo y la pregunta es una pregunta abierta. Cómo decirte, contame qué es lo que más te cuenta en las redes sociales. Déjamelo acá en un comentario aquí abajo. Y de paso te lo pido a vos acá en este video de YouTube, déjame acá abajo en un comentario qué es lo que más te cuesta en las redes sociales. Si es planificar, si es sacar una foto, si es escribir los copies, lo que sea. Esos son super call to action porque el esfuerzo del otro lado es mucho más grande. Incluso si por ejemplo ponemos un link en una story y te pedimos que hagas un swipe up, el swipe up es fácil de hacer, pero lo que estoy haciendo es que salgas de la red social y te vayas a otra página. Lo mismo si te digo un link en mi bio. Ese link en mi bio de Instagram te va a llevar a un lugar externo por fuera de la red social. Entonces esos son como super call to actions. Pero todo eso es parte del engagement, de la interacción que queremos lograr con la persona del otro lado. Y es el paso número 2 en esta estrategia. Paso número 3. Lo mejor que tengas para dar, dalo gratis. Sí, gratis. Ahora decís, pero Lulu, ¿cómo voy a dar lo mejor que tengo gratis? No lo vas a dar todo, pero vas a ayudar a la persona del otro lado a que alcance un resultado que está buscando. Por ejemplo, vos estás queriendo transformar tus seguidores en clientes. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, una de las respuestas soy yo, acá, compartiéndote esta estrategia de tres pasos. Porque yo ya lo puse en práctica, porque yo ya alcancé los resultados. Entonces, yo te voy a acompañar y te voy a dar las herramientas para que pases del punto A al punto B. De no sé cómo transformarlos en clientes a ya sé cómo transformarlos en clientes. Ahora, el contenido gratis no es este video. No, 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 no. El contenido gratis es ayudarte a vos a que pongas en acción toda la información que te estoy compartiendo acá. Que es un montón. ¿Cómo lo vas a poner en acción? Con el bonus que te dejo en la descripción de este video, que lo vas a descargar. Y te ayuda a poner en práctica todo este contenido. Para que no estés viendo este video, tomando nota, poniendo pausa, yendo y viniendo. Para que ya lo puedas poner en acción. Para que lo lleves a la práctica y para que alcancen los resultados. Y una vez que alcances esos resultados, que tu comunidad alcance los resultados. O consiga esa respuesta que tanto anda buscando y que siempre anda preguntando. Tenés que ser vos quien le dé esa respuesta. Y ahí va a haber una relación, un valor súper importante de esa persona para con tu marca. Y de esa persona para con vos. Así que es mucho más importante esa relación con vos como persona que con un logo. Entonces es importante que estemos ahí y saber qué es lo que tu comunidad quiere. Mucha información, ¿verdad? Así que si te gustó este video, dale un like, suscríbete a mi canal y hazle un clic en la campanita. Porque después un día vas a entrar y vas a decir, che, hay un montón de información. Y me perdí un montón de videos y ahora me tengo que poner al día con todo esto. Eso es un montón. Así que mejor suscríbete. Entonces, resumiendo, son estos tres pasos. Primero que nada, vamos a sembrar. Segundo punto, vamos a involucrarnos a el engagement, a interactuar con la persona del otro lado. Y el tercer paso, vamos a dar nuestro mejor contenido gratis. Sí, gratis. Gracias por acompañarme hasta acá. Si te interesa andar más en este tema, te dejo aquí abajo el link a Lulú Podcast. Donde entro mucho más en profundidad en este y muchos otros temas que te van a ayudar a hacer crecer tu negocio. Y te dejo acá otro video para que sigas viendo que te va a ayudar con el contenido. Porque el contenido es todo un tema y a veces nos cuesta un montón. Gracias por estar entre otro lado. Sos increíble. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!